Hola a todos, bienvenidos un día más a En Forma. Yo soy Patricia Parrado y hoy os traigo una rutina de cardio intensa por intervalos. Cada ejercicio durará 40 segundos. Anímate a mover el cuerpo conmigo. Vamos a comenzar calentando motores. Comenzamos con las piernas separadas, alargamos los brazos y llevo la mirada hacia la derecha. Vuelve, cambia, regresa, empuja abriendo el pecho. Inhalo, exhalo, dos más. Vuelve y... Bien, de ahí. Vamos a flexionar rodillas a subir y a estirar. Inclinación hacia el lado. Vuelve, regreso, arriba, baja, empuja con el glúteo, sube, estira, abre el costado. Inhalo, exhalo, inhala, exhala. Círculo de brazos hacia adelante. Realizamos seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio, atrás. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. De ahí flexiona, una rodilla eleva y cambio, y cambio. Caminamos en el sitio. Mantén, eleva la pierna. Mantén fuerte el centro. Ponte de puntillas. Arriba, 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 arriba. Vamos, sube. Y mantén las piernas separadas. Sube los brazos arriba. Ponte de puntillas y baja. Y bajo. Punta, arriba. Que entren en calor también los tobillos. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Círculo de brazos. Pequeñito. Cambio. Cambio. Y al otro lado. Vamos a movilizar nuestra columna. Separa las piernas un poco más. Apunta con los pies hacia afuera. Manos en los muslos. Y saca el pecho. Inhala. Exhala, redondea. Inhala. Inhala. Exhala. Contrae. Toma aire. Exhala. Tira del ombligo hacia adentro. Inhalo. Exhalo. Estira. Abre más las piernas. Mantén los pies, los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Alarga los brazos. Y flexiona la pierna derecha. Mantén centro. Cambia. Y vamos de un lado a otro. Cambio. 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 Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Running. Corremos en el sitio. Elevando rodillas. Cuarenta segundos. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Arriba. Mantén la columna alongada. Pecho abierto. Abdomen fuerte. El centro del cuerpo trabajando para mantener una bonita postura. Eleva las rodillas. Vamos. Aguanta. Respira. No dejes de oxigenar tu cuerpo. Mueve las piernas lo más rápido que puedas. Son cuarenta segundos solamente. Lo tenemos. Sigue moviéndote. Mientras te muestro el siguiente ejercicio. Jumping jacks. Abro, cierro. Abro y cierro brazos y piernas. Lo tenemos. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. 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 Arriba. Sigue manteniendo una bonita postura. Y tu core, tu centro bien fuerte. Dándote soporte. Dándole soporte a la columna. Muevete lo más rápido que puedas durante estos cuarenta segundos. Dos. Mantén el ritmo. Aguanta. Y lo tenemos. Bien. Siguiente ejercicio. Escalador. Vamos a mantener la posición de plancha. Y desde esta posición vamos a alternar rodillas al pecho. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Fuertes los brazos. Empujando el suelo. Mantén. Aprieta el glúteo. Vamos. Corre. No le quites peso a los brazos. Mantén el peso sobre ellos. Que trabajen. Aguanta. 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 Y lo tenemos. Subimos arriba. Sigue moviéndote. Realiza los movimientos que necesites. Hidrátate. Si lo necesitas también. Y... Bien. Siguiente ejercicio. Patinador. Lo conocéis. Lo hemos hecho ya varias veces en este programa. Aquí. Desplazándonos a un lado y a otro. Vamos a intentar dar un salto hacia el lado. Todo lo grande que podamos. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Aquí. Cambio. Y cambia. Como si fueras patinando, deslizándote por el suelo. Flexiona un poquito más. La pierna de apoyo. Baja. Centro fuerte. La columna larga hacia adelante. Vamos. Grande ese salto. Lo tenemos. Bien. Siguiente ejercicio. Talón al glúteo. Aquí. Llevando el talón al culete. Podéis colocar las manos y tocaros con el talón. O podéis mover los brazos. Y directamente talón al glúteo. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Aquí. Vamos. Talón al culete. Mantén el pecho abierto. Mueve rápido esas piernas. Mueve más. Aguanta. Vamos. Lo tenemos ya casi. Lo tenemos ahí. Bien. Siguiente ejercicio. Escalador. Pero. Llevando. Rodilla. A codo. Del mismo lado. Aquí. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Vamos. Por fuera. Peso en los brazos. Tira de tus abdominales. Vamos. Aguanta. Arriba esas rodillas. Vamos. 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 Bien. Lo tenemos. Sigue moviéndote. Toma aire. Mueve los brazos. Desplázate por la sala. Bien. Siguiente ejercicio. Realizamos un squat. Aquí. Mantengo. Sube. Salto. Giro hacia el otro lado. Vamos de un lado. A otro. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Vamos. Bajo. Salto. Arriba. Alarga la columna. En el salto. En el giro. Los brazos. Te ayudan a impulsarte. Vamos. y bajo. Vamos. Vamos arriba. Aguanta. Giro. Vamos. Lo tenemos. Vamos. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos a realizar saltos como si estuviéramos saltando a la comba. En el sitio. Aquí. Vamos. Que conecto el crono. Comenzamos. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Respira. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Vamos. Alarga la columna hacia el techo. Vamos. Aguanta. Hemos superado la mitad de la clase. Lo tenemos ahí. Bien. Siguiente ejercicio. Volvemos abajo al suelo para escalador. Pero llevando rodilla a codo contrario. Colocamos la posición de fondo. Giro. Giro. Aquí. Girando la cadera. Que gire la cintura. Que se retuerza tu abdomen. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Vamos. Giro. 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 Toma aire. Exhalo. Peso en los brazos. Pega el ombligo a la espalda. Vamos. Aguanta. Vamos. Aguanta. Gira. Bien. Lo tenemos. Bien. Siguiente ejercicio. Cruzamos piernas. Saltando. Y estirando los brazos al techo. Aquí. Conecto el crono. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Arriba. Cruzo. Cruzo. Arriba. Mantén el pecho abierto. Aprieta el glúteo en el cruce. Aprieta aquí. Vamos. Ánimo. Que ya no queda nada. Nos quedan solamente tres ejercicios más. Y lo tenemos. Bien. Siguiente ejercicio. Un, dos, tres. Rodilla. Y nos quedamos clavados. Este también lo habéis hecho en muchas de mis rutinas. Realizamos un, dos, tres. Clavo. Un, dos, tres. Aquí. Intentamos ir lo más rápido que podamos. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Flexiona la pierna de apoyo. Columna larga. Centro fuerte. Coordina tus piernas. Vamos. Aguanta. Lo tenemos ahí. Bien. Solo dos ejercicios. Y estiramos. Vamos a realizar un burpee. Abriendo piernas. Voy a bajar. Abro. Vuelvo. Abro. Arriba. Regreso. Abro. Abro. Lo tenemos. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Salta. Baja. Salta. Abro. Abajo. Abriendo y cerrando piernas. Vamos. Fuerte los brazos. Aguanta. Aguanta. Aquí me quedé clavada. Lo tenemos. Sonó la campana. Último ejercicio. Último ejercicio. Vamos. Ánimo. Vamos a realizar. Aquí. Un. Dos. Tres. Salto. Salto. Nos desplazamos hacia un lado. Salto arriba. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Desplázate hacia la derecha. Salta. Un. Dos. Tres. Un. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Baja un poquito más. Mueve las piernas rápido. Vamos. Que es el último. Vamos a echarle ganas. Eso es. Y lo tenemos. Bien. Respira. Toma aire. Abre el pecho. Lleva los brazos atrás. Realiza los movimientos que necesites. Voy a separar las piernas. Toma aire. Echa el aire bajo. Inhala. Arriba. Suelta el aire. Inhala. Exhala. Toma aire. Y vuelve. Sube el brazo derecho. Inclinación lateral. Toma aire. Y vuelve. Cambia. Inhala. Exhala. Cambia. Y vuelve. Cambia. Regresa. Flexiona las rodillas. Manos en los muslos. Extensión de columna. Toma aire. Y exhala. Redondea. Inhala. Exhala. Tira tus abdominales. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Estira piernas. Baja al suelo. Gira hacia la derecha. Estiramiento del corredor. Mantengo. Aguanta. Sube el brazo derecho. Rota. Mira hacia el techo. Mantén. Y vuelve. Vuelve. Centro. Cambio de lado. Bajo. Mantén. Sube el brazo izquierdo. Vuelve. Vuelve. Regresa. Vuelve al centro. Y de ahí. Estira la pierna izquierda. Mantén. Aguanta. Baja la cadera lo que puedas. Vuelve. Cambio. Voy hacia el otro lado. Mantengo ahí. Regreso. Y me desenrollo. Estiramos cuádriceps. Nos agarramos la pierna derecha. Talón al glúteo. Empuja con la pelvis hacia adelante y mantén el equilibrio. Puedes apoyarte en una pared. En el respaldo de una silla. Mantén ahí. Sigue llevando el talón al glúteo. Empuja con la pelvis hacia adelante. Y vuelvo. Cambiamos. Pierna izquierda. Mantén. Y vuelve. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Lo tenemos. Rutina completada. La he sufrido con vosotros. Lo habéis visto. Yo os espero aquí en Enforma. En Radio Televisión Ceuta. Con muchos más entrenos. Muchas gracias por entrenar con nosotros. Un beso enorme. Y os recuerdo que en el movimiento hay vida. Un beso enorme. 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 Un beso enorme.